En Oaxaca, con marcha colectiva, se exigen justicia para Jessica. Su cuerpo fue hallado a unos metros del Palacio Municipal. ¡Quieres vivir, mi niña! ¡Aquí está tu familia! Esta fue la consigna de la madre de la joven mixteca de 19 años de edad, Jessica Velasco, durante la marcha que recorrió las principales calles de Santiago y Olomécal para pedir justicia por su asesinato ocurrido en este municipio de la región mixteca de Oaxaca. El cuerpo de Jessica, estudiante de primer año de la carrera de Medicina y Salud Comunitaria de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, fue localizado en el centro de este municipio, a unos 200 metros del Palacio Municipal. Al gobierno, a nuestras autoridades, que este caso no sea un carpetazo más, que se me dé el seguimiento y exigimos justicia. La marcha culminó en el Palacio Municipal de Olomécal y ahí el reclamo fue conciso a las autoridades federales y estatales. Señor presidente, señor gobernador, que vengan a la cárcel al picho y orador. Las compañeras de Jessica hablaron de los riesgos que viven a diario como estudiantes foráneas que tienen que recorrer solas las carreteras de la mixteca. Nos genera miedo. Tenemos miedo porque pudo haber sido cualquiera, pero por otra parte también nos llena más de coraje. Para llegar a la universidad, Jessica recorría en transporte público un tramo de 10 kilómetros desde su pueblo, San Pedro Mártir, Yucujaco. Por el horario, que ya salía muy noche, últimamente se empezó a quedar uno que otro día. Pero pues mi sobrina, ella era una niña muy tranquila, muy estudiosa. Tenía muchas esperanzas de triunfar, muchos deseos de ser alguien en la vida. La mamá de Jessica se dedica al trabajo del hogar y el papá al campo que le permitía obtener ingresos para costear la carrera de su hija. La Fiscalía de Oaxaca informó que comenzó una investigación por el delito de feminicidio y adelantó que el cuerpo no presenta signos de violencia visibles a reserva de lo que dictaminen los peritajes. Para Imagen, José de Jesús Cortés. ¡Esta es tu lucha!